¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Preparados para nuestro cuento de hoy? Hoy vamos a leer un cuento donde este espejo es muy, pero que muy importante. Es un cuento escrito por Hans Christian Andersen y que se titula La reina de las nieves. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí está. La reina de las nieves. Ediciones San Pablo. Un cuento de Hans Christian Andersen. Ilustraciones de Manuela Adriani. Vamos a contar una historia espantosa que empezó por culpa de un espíritu malo, uno de los peores. Un día hizo algo malvado que le dejó muy satisfecho. Construyó con sus malas artes un espejo capaz de esconder todo lo bueno y bonito que se reflejara en él, mostrando sólo la parte oscura y horrible. Y lo que ya era feo y malo lo parecía aún más. Los mejores paisajes se transformaban en platos de espinacas hervidas y los rostros de la buena gente se aplastaban como contra un cristal o se deformaban en terribles guiños hasta volverse irreconocibles. Los defectos minúsculos se acrecentaban así, por ejemplo, una pequeña peca aparecía tan enorme como para cubrir toda la cara. Era extraordinariamente divertido, según decía este espíritu malvado. Si en el aire había un pensamiento bueno, en el espejo se convertía en una maldad. Y con resultados como ese, él estaba encantado con este invento. Todos los brujos y las brujas que iban a clase de magia oscura contaban haber asistido a un prodigio. Gracias al espejo mágico, por fin podían ver cómo eran realmente el mundo y los hombres. Viajaron por el mundo con el espejo. Y finalmente no quedó ni un solo país o una sola persona que no lo hubiera probado para ver su reflejo deformado. Pero las malas acciones se retroalimentan unas a otras, de modo que para saciar sus ansias de maldad decidieron llevar el espejo al cielo para burlarse de los ángeles. Mientras subían el espejo al cielo, estallaron en carcajadas pensando en la travesura que iban a hacer y por la casacudida de sus propias risas les costaba sujetarlo. Estaban a punto de llegar a su meta cuando de repente el espejo tembló tan fuerte por las risas que se les escapó de las manos, se precipitó hacia la tierra y se rompió en miles y miles de pedazos. De este modo, su capacidad de hacer el mal se multiplicó, porque algunos fragmentos eran tan pequeños como granitos de arena y volaron por el mundo impulsados por el viento de primavera. Y si se le metían a alguien en un ojo, allí se quedaban, haciendo que lo viera todo torcido o centrándose solo en la peor parte de cada cosa. Pues todos y cada uno de los fragmentos del espejo mantenían la misma fuerza que aquel terrible artilugio cuando estaba íntegro. Hubo a quien una pequeña astilla se le clavó en el corazón. Y eso fue lo más horrible, ya que se le quedó congelado como el hielo. Otros fragmentos eran lo bastante grandes como para que unos cristaleros inconscientemente los aprovecharan para hacer ventanas, de manera que los que los miraban al mundo exterior a través de aquellos cristales lo veían todo horroroso y repleto de crueldad, poblado por criaturas monstruosas y se encerraban en su propia casa para siempre. Otros trocitos se aprovecharon para hacer gafas. Y eso sí que fue un desastre, porque la gente suele usar gafas para ver mejor y poder ser objetiva, pero de esta forma ya no podía hacerlo. El maligno se reía tanto que el estómago se le movía y le hacía cosquillas, a la vez que fuera seguían flotando en el aire fragmentos del espejo. Y ahora que sabemos cómo se hizo el espejo, vamos a ver lo que ocurrió después. En la gran ciudad hay tanta gente y tantas casas que los parques son un bien escaso. No obstante, en el edificio donde vivían los dos niños protagonistas de nuestro cuento, consiguieron crear un verdadero jardín. Sus casas estaban tan cerca que compartían el canalón del tejado. Y en ese canalón habían construido su pequeño jardín, uniendo los cajones donde tenían las macetas de su pequeño huerto y un rosal, de modo que se podía cruzar de un piso a otro a través de las ventanas más altas de la guardilla. Las ramitas del guisante colgaban. Los rosales estiraban sus ramas y trepaban alrededor de las ventanas, entrezándose en un arco de triunfo verde y de flores. Los niños tenían permiso para salir por la ventana, sentarse en sus sillitas junto a las rosas y allí jugar felizmente. Así pasaban alegres la primavera y el verano. Pero en invierno los rosales estaban secos y las ventanas heladas y no podían salir, de modo que los niños calentaban una monedita de cobre y la apoyaban en el cristal congelado para que se formara un pequeño redondel, detrás del cual se asomaban ansiosos por saludarse. No eran hermanos, pero se querían como si lo fueran. Él se llamaba Kai y ella Gerda. En verano podían encontrarse de un brinco, pero en invierno tenían que salir de casa, bajar muchas escaleras y subir otras tantas, sin contar con las tormentas de nieve y las ventiscas. No son copos de nieve, sino blancas abejas enjambrando, les contaba la vieja abuela. ¿Tienen una abeja reina, verdad? preguntó el niño. ¡Claro que la tienen! contestó la abuela. Vuela hasta lo más profundo del enjambre. Es más grande que cualquiera de las otras abejas y nunca toca el suelo, sino que, después de acercarse, vuelve a subir hacia el cielo oscuro. Muchas noches de invierno, vuela por las calles de la ciudad y curiosea por las ventanas. Entonces, éstas se congelan de una forma extraña, como si estuvieran cubiertas de flores. Entonces, los niños exclamaron en coro. ¡Sí, lo hemos visto! ¿La reina de las nieves puede entrar aquí? preguntó la niña. ¡Déjala que venga! contestó el niño. ¡La voy a meter en la estufa caliente para que se derrita! La abuela, acariciándole el pelo, cambió de tema y empezó a contarles otros cuentos. Y aquí están Kai y Gerda y sus rosales. Una noche, el pequeño Kai, cuando estaba a punto de acostarse, se subió a una silla cerca de la ventana y vio dos grandes copos de nieve acercándose hacia él y uno de ellos, el más grande, se quedó apoyado encima de la esquina. Empezó a crecer hasta convertirse en una mujer alta, envuelta en finos velos blancos que parecían hechos de un torbellino de nieve. Era muy guapa y elegante. Parecía hecha de hielo. Un hielo brillante y resplandeciente, como las estrellas, aunque estaba viva. Su mirada era firme, pero no había ni paz ni tranquilidad en ella. Hizo un gesto hacia la ventana y saludó lentamente con la mano. Kai se asustó y bajó de un brinco de la silla. Y al otro lado de los cristales, un torbellino convirtió a la mujer en un enorme pájaro blanco que levantó el vuelo. A la mañana siguiente, Kai notó que el hielo aquella noche había cubierto todas las casas con una espesa capa. Como cada año, llegó el deshielo y finalmente la primavera. El sol brilló, el verde brotó, las golondrinas construyeron sus nidos, las ventanas abrieron y los niños retomaron la costumbre de encontrarse en su pequeño jardín. Las rosas ese año florecieron esplendorosamente y los pequeños, cogidos de la mano, miraban los capullos que habían brotado por la noche. ¡Qué bonitos días de verano! ¡Qué agradable era estar fuera! Un día, mientras Kai y Gerda miraban en un libro imágenes de animales, justo cuando tocaban las cinco de la tarde en el campanario, Kai exclamó, ¡Ay! ¡Algo se me ha metido en el ojo! La niña intentó quitárselo mientras él parpadeaba, pero no se veía nada. Supongo que el granito de arena ya habrá salido, dijo Gerda. Pero no fue así. Había pasado algo bastante más grave, ya que en el ojo de Kai había entrado uno de esos granitos de cristal procedentes de aquel espejo mágico. Seguro que os acordáis. Aquel horroroso espejo que convertía todo lo bonito que se reflejaba en él en algo horrible, a la vez que ensalzaba lo malo. Y lo peor es que al pobre Kai, ese fragmento que le había entrado en el ojo, le bajó hasta el corazón, congelándoselo poco a poco. No le dolía, es cierto, pero el granito seguía allí. ¿Por qué lloras? Le preguntó Kai a Gerda, enfadándose de repente y sin motivo. Estás fea cuando lloras, y no ha pasado nada. Y de pronto exclamó, ¡Uy! ¡Un gusano ha mordido aquella rosa! ¡Mira aquella otra! ¡Está toda torcida! ¡Sí! ¡En el fondo son rosas horribles! Y a la vez que chillaba, dio una patada a una caja y arrancó dos rosas. ¡Kai! ¿Qué haces? Gritó la niña, pero cuando él vio que ella se había asustado, arrancó otra rosa y corrió a su ventana lejos de la buena Gerda. Cuando más tarde Gerda fue a su casa para hacer las paces, con el libro ilustrado, él le dijo muy seco que aquello era un pasatiempo para niños, y cuando la abuela se puso a contarles un cuento, Kai empezó a interrumpirla y a burlarse de ella, e incluso le quitó las gafas para bromear. Era muy bueno imitándola, y desde aquel día se puso a hacerlo en la calle. Pronto aprendió a imitar todo lo que cada vecino tenía de extraño y feo, y la gente se reía mucho con sus bromas. Era el fruto de la nefasta influencia de aquel fragmento de espejo que le entró en el ojo, ese cristal que estaba enfriando su corazón. Cuando llegó el invierno, buscó nuevos juegos. Un día, mientras nevaba fuerte, Kai llegó con una gran lupa. Dejó un rato fuera de la ventana el bajo de su abrigo azul, y esperó a que los copos de nieve se posaran ahí encima. —¡Mira, Gerda! —dijo enseñándole como gracias a la lupa, cada copo se hacía mucho más grande hasta parecer una maravillosa flor. —¿Ves qué bonito? —Es perfecto. Esto sí que es interesante, no aquellas rosas tontas. No hay ni un solo defecto, ¿ves? Todos son idénticos. Ojalá no se derritieran. Sin esperar la respuesta de la niña, regresó a su casa, y enseguida salió con unos guantes gordos y el trineo. —¿A dónde vas, Kai? —le preguntó Gerda. —¡A la plaza con los demás niños! —contestó él dando la vuelta a la esquina. En la plaza, los niños más temerarios ataban a hortadilla sus trineos a los carros de los campesinos, y cuando aquellos partían, se dejaban remolcar un buen rato. Era muy divertido. De repente llegó un gran trineo blanco, conducido por una mujer envuelta en un suave abrigo de pelo blanco y con una gran capucha. El trineo paró en el centro de la plaza, y Kai aprovechó para acercarse a hortadillas y atar allí su trineo. Nada más estrechar el último nudo, el trineo partió y aceleró, cruzando rápido y sin titubear por calles y paseos. La persona que lo conducía hizo con la cabeza una señal cariñosa a Kai, como si ya se conociesen. Si el niño se asustaba e intentaba desatar los nudos, la conductora le hacía otra señal para tranquilizarlo, de modo que Kai seguía aferrado con todas sus fuerzas al trineo hasta que alcanzaron las puertas de la ciudad. Allí la nieve empezó a caer de forma tan copiosa que Kai no veía nada. Una vez más trató de desatar la cuerda que unía los trineos sin éxito, porque estaba completamente congelada. Entonces gritó alto, pero nadie le oyó. La nieve seguía cayendo. El viento soplaba y el trineo corría, rápido como el viento, dando tumbos de vez en cuando, como si estuviera saltando por encima de canales osetos. Kai estaba atemorizado. Quería rezar, pero solo se acordaba de la tabla de multiplicar. Los copos de nieve se hacían cada vez más grandes. hasta el punto de que parecían grandes pájaros blancos. De repente el trineo paró. La conductora se levantó, dejó caer la capucha y se dejó ver. Lo primero que notó Kai fue que el abrigo que la envolvía estaba hecho de nieve. Luego levantó la mirada y la reconoció. Era una dama alta y esbelta, de un candor resplandeciente. Era la reina de las nieves. Menuda vuelta, exclamó la mujer con una sonrisa glacial. Hace mucho frío. Estás helado. Ven a taparte en mi abrigo de pelo de oso. Siempre sonriente, la señora cogió a Kai de la mano y cuando lo envolvió en el abrigo, al chico le pareció que se hundía en una montaña de nieve. ¿Todavía tienes frío? Le preguntó dándole un beso en la frente. El beso era más frío que el mismo hielo y le entró al corazón directo que ya estaba congelado. Creyó morir, pero tan solo por un momento. Luego se sintió bien y no volvía a notar el frío que antes le había hecho temblar. ¡El trineo! ¡No te olvides de mi trineo! Fue lo que atinó a decir después de... Después ella le dio otro beso y él se olvidó de la pequeña Gerda y de todos los demás. No puedo darte más besos, exclamó la reina riéndose. ¡Morirías! Kai la miró. ¿Era tan hermosa? Nunca habría podido imaginar un rostro más fascinante. Ya no parecía de hielo como aquella vez que la vio desde su ventana. Era perfecta y no sintió miedo. De hecho se sentía cómodo y le contó que sabía hacer cálculos mentales, también fracciones, que conocía la extensión del área de muchos países y el dato de su población, mientras ella seguía sonriéndole. Entonces Kai pensó que tal vez no fuera bastante lo que él sabía. Se lo dijo y le preguntó si podría enseñarle algo nuevo. La reina asintió, levantó la mirada y sin medir para hablar hizo que el trineo empezara a volar, cruzando sin dificultad la enfurecida y estruendosa tormenta. Volaron encima de bosques y de lagos sobre huertos y pueblos. A sus pies soplaba el viento frío, aullaban los lobos y caía en la nieve y sobre sus cabezas volaban cuervos negros graznando y resplandecía la luna, grande y luminosa en aquella larguísima noche de invierno. Cuando se hizo de día Kai dormía a los pies de la reina de las nieves. ¿Os podéis imaginar cómo se sintió Gerda cuando Kai no regresó? ¿Dónde habría ido? Gerda preguntó a todos los habitantes del pueblo pero nadie le supo contestar. Algunos de los chicos que estuvieron con él se acordaban del precioso trineo que se había parado en la plaza y que le había remolcado hasta las puertas de la ciudad pero no estaban seguros porque sus recuerdos estaban envueltos en una niebla espesa. Lo único que recordaban es que de repente hacía mucho frío y tuvieron que volver a sus casas para no congelarse. Gerda lloró amargamente la pérdida de su amigo sobre todo cuando le dijeron que lo más seguro es que se hubiera ahogado en el río. Fue un invierno largo y triste pero también aquel año llegó la primavera y la calidez del sol. Gerda fue al jardín donde Kai y ella solían jugar miró las rosas y luego levantó la mirada hacia el sol de primavera y se puso a hablar. Kai se ahogó dijo Gerda secándose una lágrima. Me temo que no era increíble pero el sol le había contestado. Ha desaparecido insistió Gerda mientras pasaban unas golondrinas. Nosotras pensamos que no es así contestaron. Por eso la niña empezó a sospechar que su amigo estaba vivo. Me pondré mis zapatitos rojos nuevos decidió una mañana y bajaré al río a preguntar por él. Era muy temprano y la abuela todavía estaba dormida. Gerda no quiso despertarla. Le dio un beso en la frente y se despidió y fue sola al río decidida a descubrir qué era lo que había ocurrido a su amigo. Te llevaste tú acá y le preguntó al río te regalaré mis zapatitos rojos y dejas que vuelva a casa. Le pareció que las olas asintieron y entonces cogió los zapatitos rojos que tanto le gustaban y los tiró al río pero las olas los devolvieron enseguida hacia tierra firme. Era como si el río no quisiera llevarse lo que Gerda tenía de más querido. Tal vez porque sabía que a cambio no le podía devolver al pequeño Kai. Ahora bien la niña pensó que no los había tirado lo bastante lejos de modo que se subió en un barquito que había entre las cañas avanzó hasta la proa y desde allí los tiró pero el barco no estaba bien amarrado se desató del muelle y lentamente se adentró en el río. Gerda se dio cuenta y trató de bajarse enseguida pero el barco ya se había alejado de la orilla y avanzaba cada vez más rápido impulsado por la corriente. La pequeña Gerda se asustó terriblemente y se echó a llorar. Nadie la oyó salvo los gorriones pero ellos no eran capaces de llevar la tierra. Entonces decidieron acompañarla volando y cantando. el barco bajaba por el río y sus zapatitos rojos flotaban detrás del barco pero no lograban alcanzarlo. Las orillas eran muy bonitas estaban salpicadas de flores estupendas pero no había nadie a quien pedir ayuda. Tal vez el río me lleve hasta Kai. Gracias a este pensamiento el miedo desapareció. Gerda se levantó y admiró un buen rato el paisaje hasta que pasó por delante de una casita con ventanas rojas y azules el tejado de paja y un bonito jardín delante con grandes derezos. El río impulsó el barquito hacia la orilla y Gerda gritó y agitó los brazos hasta que de la casa salió una mujer muy anciana que llevaba un sombrero de paja decorado con flores y un bastón curvado. ¡Ay! ¡Pobre niña! exclamó y según decía esto entró en el agua aferró el barco con el bastón curvado lo arrastró a la orilla y ayudó a la niña a bajarse. Gerda se sentía a gusto fuera del agua pero la anciana desconocida le daba un poco de miedo. ¡Anda, ven! Cuéntame quién eres y cómo has llegado aquí le preguntó Gerda le contó todo y la mujer sacudía la cabeza diciendo ¡Mmm! ¡Mmm! Cuando Gerda después de terminar su relato le preguntó si por casualidad había visto al pequeño Kai la mujer contestó que seguramente habría pasado por allí luego intentó animar a la niña y le invitó a quedarse en su casa para descansar comerse unas cerezas y admirar sus flores mucho más bonitas que las de los libros ilustrados porque cada una de ellas sabía contar un cuento. cogía Gerda y mientras y mientras le cepillaba y mientras le cepillaba el pelo la pequeña Gerda olvidaba a Kai agotargada por las artes mágicas de la mujer no era una bruja mala hacía hechizos inocentes y sólo quería retener a Gerda para no volver a quedarse sola cuando vio que la pequeña se tranquilizó salió al jardín estiró su bastón curvado hacia todos los rosales que estaban estupendamente florecidos e hizo que desaparecieran pues temía que Gerda viendo las rosas pudiera acordarse de las suyas y del pequeño Kai después de haberlo preparado todo dejó a Gerda salir al jardín la niña se asombró sobremanera era un lugar maravilloso lleno de espléndidos aromas todas las flores inimaginables estaban allí y todas lucían en todo su esplendor Gerda brincó de alegría y jugó hasta que el sol se puso tras los grandes cerezos entonces la anciana la acompañó hasta una habitación toda para ella donde encontró una cama muy bonita durmió y tuvo tan felices sueños como cualquier reina el día de su boda cuando se despertó a la mañana siguiente volvió a salir a jugar con las flores y lo mismo hizo también el día siguiente y el otro después de unos meses Gerda reconocía cada flor pero cada vez que salía al jardín se paraba a observar perpleja el gran cuadrado de tierra vacío del que habían desaparecido los rosales un día mirando el gran sombrero de paja de la anciana decorado con dibujos de mil flores de entre las cuales la más bonita era una rosa lo recordó todo la anciana se había olvidado de hacerla desaparecer del sombrero cuando hundió las rosas en la tierra bueno no se puede pensar siempre en todo no puede ser exclamó Gerda no hay ni una rosa buscó y buscó pero no encontró ni una entonces se sentó y rompió a llorar por la decepción pero sus lágrimas cayeron justo donde había estado el rosal cuando las lágrimas mojaron la tierra la planta floreció esplendorosa de repente Gerda la abrazó luego observó las rosas y se acordó de que las tenía delante de la ventana de su casa y así también pensó en el pequeño Kai ay cuánto tiempo he perdido tengo que encontrar a Kai vosotras sabéis dónde está le preguntó a las rosas ¿pensáis que está muerto? no no está muerto contestaron las flores de eso estamos seguras gracias pero ¿dónde le puedo encontrar? Gerda dirigió la pregunta a todas las flores del jardín pero no tuvo respuesta cada una estaba al sol soñando su fábula o los cuentos que les contaban la tierra o el viento el que habló primero fue el lirio rojo que dijo ¿oyes el tambor? pum pum ¿oyes el lamento de las mujeres? ¿puede la llama del corazón morir en la llama de la hoguera? no entiendo nada de lo que dices admitió la pequeña Gerda allá al final del estrecho camino de montaña hay una antigua roca de espesa hiedra verde que crece por las viejas paredes rojizas hoja tras hoja hasta enredarse alrededor del balcón y allí una bella muchacha se asoma y mira hacia el camino ninguna rosa que brote entre las ramas es más bella que ella ninguna flor de manzano sacudida por el viento es más ligera que ella sin embargo él no llega comentó la campanilla ¿hablas de Kai? preguntó la pequeña Gerda desde una rama cuelga una larga tabla atada al árbol con dos cuerdas es un columpio dos hermosas chicas con vestidos blancos y largas cintas de seda verde atadas al pelo se columpian su hermano mayor está de pie en el columpio y se sujeta a la cuerda con un brazo porque en una mano sostiene una pequeña cubeta y en la otra una pajita con la cual sopla pompas de jabón el columpio se mueve y las pompas vuelan hermosas con sus muchos colores la última sigue pegada a la pajita y se mueve con el viento el perrito negro ligero como las pompas de jabón también quiere subirse al columpio que vuela el perro se cae ladra y se enfada una tabla que oscila una imagen hecha de espuma que explota esta es mi canción tarareó la pequeña primula es una historia preciosa pero no habla de Kai le dijo Gerda había una vez tres hermosas hermanas pálidas y esbeltas una vestida de rojo otra de azul y la tercera de blanco bailaban cogidas de la mano cerca del plácido lago a la luz de la luna no eran hijas de elfos sino de hombres había un aroma muy dulce y las chicas desaparecieron en el bosque mientras las luciérnagas volaban a su alrededor contó el geranio me ponéis tan triste dijo la pequeña verdad desprendéis un aroma tan fuerte que din din dan dan la interrumpieron las campanillas de los jacintos nosotras no tocamos para el pequeño Kai ni siquiera le conocemos nosotros solo cantamos nuestra canción la única que no sabemos Gerda se encaminó entonces hacia el esprendoroso ranúnculo pareces un pequeño sol le dijo ¿sabes dónde está mi amigo? el ranúnculo soltó un destello pero no podía decirle nada porque su canción no hablaba de Kai en un pequeño patio brillaba el sol del primer día de primavera sus rayos caían a lo largo de la blanca pared de la casa del vecino debajo de la cual crecían las primeras flores amarillas la anciana estaba afuera sentada en la silla con la nietecita una guapa pero pobre criada fue a casa un ratito para visitarla y nada más llegar le dio un beso a la abuela había oro el oro del corazón en aquel beso bendito oro en la boca oro en el fondo del corazón esta es mi historia dijo el ranúnculo hablas de mi pobre y anciana abuela suspiró Gerda seguro que me echa de menos y está triste pero regresaré pronto a casa con Kai no sirve de nada que le pregunte a las flores se remangó el vestido para salir corriendo rápidamente de allí pero el narciso le golpeó una pierna Gerda se paró miró aquel largo tallo amarillo y le preguntó ¿acaso sabes algo? envolviéndose alrededor de los hombros de Gerda le contó una historia extraña yo puedo verme a mí mismo dijo el narciso arriba en el pequeño ático medio vestida hay una pequeña bailarina se queda de pie unas veces sobre una sola pierna otras sobre dos pero es tan solo una ilusión lava en la tetera un retal de tela que es su corpiño también lava allí su vestidito blanco y luego lo deja secar en el tejado se lo pone con un pañuelo amarillo como el azafrán alrededor del cuello así el vestido parece más blanco pierna arriba mira cómo se sostiene sobre un solo pie yo puedo verme a mí mismo no me importa nada de lo que dices exclamó Gerda no son cosas que me incumben añadió corriendo hacia el seto del jardín la verja estaba cerrada pero el cerrojo oxidado no fue un obstáculo y salió a la calle con los pies descalzos tres veces miró atrás pero nadie le perseguía cuando ya no pudo correr más por el cansancio se sentó en una gran piedra y miró a su alrededor el verano se había acabado ya era otoño pero eso no se notaba en aquel bonito jardín donde siempre brillaba el sol he perdido mucho tiempo ya es otoño no puedo parar a descansar exclamó la pequeña Gerda y se levantó para retomar el camino tenía los pies cansados y le dolían muchísimo y el frío y la tristeza hacían mella en su espíritu las largas hojas de los sauces estaban amarillas y una tras otra caían sin remisión solo el ciruelo todavía tenía frutas pero tan amargas que eran incomibles qué gris y triste era el mundo cuando Gerda se detuvo de nuevo para descansar un gran cuervo se le acercó dando saltitos en la nieve y se quedó allí observándola luego le dijo crac crac buenos días buenos días no hablaba muy bien pero se esforzaba mucho Gerda entendía demasiado bien lo que significaba estar sola le contó su historia al cuervo y le preguntó si había visto a Kai el pájaro movió la cabeza pensativo y contestó puede ser puede ser en serio gritó Gerda apretándolo contra su pecho entusiasmada tranquila tranquila grazno el cuerno es probable que sea él pero es posible que ya no se acuerde de ti por la influencia de la princesa además tienes que ser paciente porque me cuesta hablar tu idioma si entendieras el idioma de los pájaros sería más fácil lo siento no lo entiendo dijo Gerda aunque mi abuela si lo conocía sería genial que me lo hubiera enseñado no te preocupes lo haré lo mejor que pueda en este reino vive una princesa extraordinariamente inteligente lee todos los periódicos que hay en el mundo y luego los olvida comprendes lo astuta que es su mente un día aburrida se puso a tararear una canción donde se dice ¿por qué no me he casado? reflexionando sobre ese estribillo decidió buscar un marido pero necesitaba alguien que tuviera conversación que pudiera seguir su discurso a las damas de la corte les encantó la idea no te miento son noticias de primera mano pues mi hermana está domesticada y vive en el castillo ella me lo contó todo al día siguiente en el reino los periódicos pusieron en portada el símbolo de la princesa enmarcado en corazones todo joven apuesto estaba invitado al castillo para hablar con la princesa y el que demostrar estar a la altura de su conversación sería el elegido una muchedumbre se agolpó en las puertas del castillo aunque el asunto no tardó ni un día ni dos en solucionarse todos parecían muy resueltos en la calle pero cuando entraban en el castillo se quedaban tan atónitos por el boato del gran corte que ya no eran capaces de articular palabra era como si la gente hibernara cuando accedía al castillo y se despertara al salir a la calle había una cola larguísima que iba desde las puertas de la ciudad hasta el castillo todos tenían hambre y sed y los más precavidos llevaban bocadillos aunque no querían compartirlos con sus vecinos esperaban que el hambre apagara su labia pero cuando llega la parte en que aparece Kai preguntó Gerda todo a su debido tiempo el tercer día apareció en el castillo un chico sin caballo ni carroza sus ojos brillaban como los tuyos tenía un pelo largo y muy hermoso pero iba vestido como si fuera un criado y llevaba un atillo al hombro era Kai gritó feliz Gerda por fin lo he encontrado seguro que ese atillo era su trineo salió de casa con él el día que desapareció es posible añadió el cuervo no me fijé en ese detalle pero mi hermana me contó que cuando entró en el castillo y vio las riquezas que adornaban a los guardianes y sirvientes no se amedrentó sino que se adentró con decisión aunque sus botas crujían cuando avanzaba por los ricos suelos de mármol seguro que era Kai exclamó Gerda llevaba sus botas nuevas cuando salió de casa las escuché crujir en la calle cuando se alejaba él siguió su camino tranquilamente continuó el cuervo hasta la sala donde estaba la princesa sentada en una perla tan grande como la rueda de un carro todas las damas de la corte con sus camareras y con las camareras de las camareras y todos los caballeros con sus escuderos y con los escuderos de los escuderos estaban a su alrededor todos erguidos y orgullosos tuvo que ser terrible exclamó la pequeña Gerda consiguió Kai casarse con la princesa lo hizo muy bien según me contó mi hermana era valiente y agradable pero no fue allí para pedir la mano de la princesa sino solo para juzgar la inteligencia de la que tanto había oído hablar y le pareció excepcional y lo mismo pensó ella de él definitivamente se trata de Kai dijo Gerda es muy inteligente siempre ha sido muy bueno con los cálculos mentales o podrías ayudarme a entrar en el castillo es fácil decirlo refunfuñó el cuervo pero no se me ocurre cómo se lo voy a comentar a mi hermana a ver si nos puede ayudar en cuanto Kai sepa que estoy aquí saldrá a buscarme contestó Gerda segura espérame allí dijo el pájaro luego echó a volar y regresó cuando ya se había hecho de noche crack 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 dijo mi hermana te mando un saludo y te he traído un poco de pan que cogió para ti porque estaba segura de que no has probado bocado desde hace tiempo en principio no te dejarán entrar en el castillo porque vas descalza y pobremente vestida pero no llores hemos encontrado la manera de que puedas colarte sin ser vista hay una pequeña puerta trasera para el servicio y desde allí podrás llegar al dormitorio mi hermana sabe donde están las llaves entraron en el jardín cruzando un paseo cubierto de hojas y después de que las luces del castillo se fueran apagando de una en una el cuervo guió a Gerda hasta una puerta oculta en la parte de atrás del castillo que estaba entornada que rápido latía el corazón de Gerda por el miedo y las ganas de ver a su amigo se sentía culpable por estar entrando en el castillo como si fuera un ladrón pero se calmó pensando que en el fondo lo único que pretendía era encontrar a Kai estaba segura de que era él Gerda se acordó de su mirada inteligente y de su pelo largo se alegraría de verla y escucharía encantado el relato de las aventuras que había vivido durante su búsqueda ahora estaban en la escalera y encima de un armario resplandecía una pequeña lámpara en el suelo le esperaba un cuervo doméstico que giraba la cabeza y observaba a Gerda mientras hacía una reverencia mi hermano me ha hablado muy bien de usted dijo el cuervo hembra doméstico ¿su historia es tan conmovedora? por favor coja la linterna y yo la guiaré por los pasillos del castillo tengo la sensación de que alguien nos persigue susurró Gerda algo silbaba a su lado como si hubiera unas sombras en las paredes caballos con los crines al viento y patas esbeltas jóvenes cazadores damas y caballeros en sus carrozas solo son sueños explicó el cuervo por la noche vienen a recoger los pensamientos de sus majestades para llevarlos de caza y asuntuosas fiestas si os unís a ellos podréis observar mejor a los soberanos dormidos en sus camas espero que si gracias a mí llegáis a obtener honores y reconocimientos mostréis luego vuestro agradecimiento cuando entraron en el primer salón que estaba tapizado de un rico raso rosa estampado de flores los sueños pasaron silbando pero se deslizaron tan rápidamente que Gerda no pudo ver a sus majestades cada sala era más hermosa que la anterior los cuervos y la niña avanzaban silenciosamente hasta que llegaron al dormitorio el techo parecía una gran palmera con hojas de cristal y en medio del suelo colgaban de un estilizado tallo de oro dos camas que parecían lirios uno era blanco y en él dormía la princesa el otro era rojo y allí era donde Gerda tenía que buscar al pequeño Kai levanté uno de los pétalos rojos y vio su pelo moreno era Kai gritó su nombre en voz alta y le acercó la lámpara los sueños huyeron del salón y el príncipe se despertó giró la cabeza y no no era Kai solo se parecía por detrás pero él también era joven y guapo desde la otra cama blanca con forma de lirios asomó la princesa y preguntó qué estaba pasando entonces la pequeña Gerda rompió a llorar y les contó toda su historia pobre niña exclamaron el príncipe y la princesa que elogiaron la buena acción de los cuervos y les ofrecieron a los dos la posibilidad de ser cuervos de la corte con derecho al banquete de sus sobras de comida el príncipe se levantó de su cama y se la dejó a Gerda para que descansara un poco ella exhausta aceptó y cuando estuvo acurrucada en el suave colchón cerró los ojos pensando qué buenos son los hombres y los animales de este reino en pocos minutos se quedó dormida tranquilamente todos los sueños volvieron a entrar volando pero la escena que representaban había cambiado arrastraban un pequeño trineo donde estaba Kai sentado saludando pero solo era un sueño